Que las ganas no nos podimos adoptar Nos tuvimos que parar a cierto y atrás El coche moviendo brinda y en la guerra Vale, bueno Unas palabras de agradecimiento Andy Vamos a agradecer Alexa, stop Vamos a hacer, vamos a dar unas palabras de agradecimiento Este, Tocata no te olvides de quitar el precio Vamos a hacer un agradecimiento en quechua Entonces van a repetir después de mí Agradecí cuiki Es mi idioma Agradecí cuiki De verdad Agradecí cuiki, Jesús Cristo Manta Agradecí cuiki Jesús Cristo Manta Jesús Cristo Manta Es pasiva bolsaya Es pasiva bolsaya En varios idiomas En varios idiomas Qué bonito Es un agradecimiento en varios idiomas Es pasiva bolsaya Vale, muy bien Y nada, por más éxitos Que vengan más El próximo año, ¿no? En 2023 Ojalá que ocurran cosas increíbles en sus carreras, amigos Igualmente, señor Y nada, a disfrutar y a comer Y muchas gracias, Chad, por acompañarnos Aquí en Estados Unidos esto es como una cosa de familia También ahora tenemos nuestra familia aquí, ¿sabes? Entonces tenemos el grupo Hemos formado un lindo grupo Con vosotros Tenemos la familia entera juntos Comiendo Un buen jueves Como siempre Y eso es lo más importante Y ahora sí tengo hambre Así que vénsala bien Vamos a probar Vamos a probar Está un poco sequito Así que hay que echarle un buen de cosas Estoy tranquilo y nervioso, amigo A ver A ver Está cocinado Está bueno Está bien Sabe a pavo Sabe a pavo Sorpresivamente A ver las secas Un poco frías Nada mal Todo tiene buen sabor ¿Ricas? Está rico Ahora nos van a hacer un edit Van a cortar la mesa Y no van a poner ningún Habitus de vida Eso está muy gracioso ¿Qué tal la seta? Nos van a poner así En una mesa en la calle Pero ahora sentado En un restaurante O sentado en la calle